hola a todos mis amigos de youtube aquí quería aprovechar para darle un update de día para que vean el camión ayer les puse el de por la noche pero un poco sucio disculpen la suciedad pero quiero más o menos enseñarle para que tengan una idea que es lo que voy a hacer que lo que tengo pensado hacer en este caso es un poco sucio el trailer es rentado no es mío estoy en proceso de comprar trailer ahora pero para que tengan una idea de más o menos como que está está bien 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 sucio como pueden ver aquí en las esquinas está bien 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 sucio todo el polvo que saca para arriba honestamente bastante polvo bastante suciedad como pueden ver por aquí entonces aquí estamos viendo sucio sucio esto está así porque tuve que cambiarle uno de los sellos que se fue recientemente lo que están viendo es un poco de polvo de la misma suciedad pero pueden ver aquí más o menos de día la parte de atrás del camión tanque esto que tengo aquí el bien así de fábrica que son los escalones del freyline cascadia los voy a pintar de negro eso que ven ahí atrás en la verde y pues aquí pueden ver el contenedor donde nosotros guardamos las cosas aquí tenemos básicamente como estoraje todas las cosas que tenemos aquí la guardamos aquí y pues aquí atrás lo que tenemos es un río aquí tienen la parte de atrás del trailer como les dije disculpen un poco aquí atrás no hay absolutamente nada es todo tierra y piedras aquí pueden ver el trailer y vamos a ir ahora un poquito para la parte de adelante para que puedan ver y tengan una idea de qué es lo que le he hecho y qué es lo que las gomas estas se las puse nuevas las ocho gomas son una falken goma japonesa y básicamente aquí vamos a ir adelante para que tengan una idea del frente como es que se ve pues aquí tienen les voy a ponerle a ver si les enseño unos fotitos en otro vídeo de cómo era antes lo que hice fue este bumper completo era gris lo pinté de blanco esta parte la parrilla y esta parte aquí debajo la pinte de negro y le puse los faroles gesto negro y básicamente eso es lo que le he hecho hasta ahora aquí están los carteles de la compañía y pues nada, quiero un pequeño preview para que tengan una idea del camión de día como es que se ve pues nada, a ver si puedo mirar el cámara aquí para que me vean estoy un poco cansado, acabado de llegar a la yarda muchísimas gracias por ver este video recuerden si les gusta regálenme un like, eso me ayuda muchísimo en el canal y pues nada si no se han suscrito al canal les doy la bienvenida a que se suscriban y si son suscriptores, un saludo para todos, cuídense por ahí Trucker J